Hola, muy buenas noches. Ayer tuve el gusto de conversar contigo. Yo ya estoy aquí, esperando que oscurezca para hacerte el trabajo y regalarte estas dos preguntas que me quiero hacer antes de empezar tu trabajo. Muchísimas gracias por confiar en mí, en los trabajos que realizo. Y quiero hacerte dos preguntas, Laura. Te dije que te iba a llamar Laura, Laura, Laura. Ya sabes que no eres Laura, pero te dije que te iba a llamar así. Bien. Estoy duchado, estoy limpio para hacer el trabajo. Y aquí empezamos, Laura, contigo. Carta de corazón, de trébol, de moneda, de espada, separación, separación y nuevamente compromiso. Son cartas que caen, que traerán tu suerte. Hay amor. Hay la carta máxima del 13 al 14 de suerte. Hay interés económico y, como no, un compromiso para contigo. Importante, hay amor. quiero preguntarme, quiero preguntarme quiero preguntarme por ti, quiero preguntar por ti, quiero preguntarme, quiero preguntar por ti si regresará. Lo que diga mi mano izquierda, eso será, lo que diga mi mano izquierda, eso será. Si D regresa a ti. A veces nos damos tiempo para reencontrarnos, porque a veces las cosas se hacen pesadas. La falta de dinero, el mismo trabajo, la falta de trabajo, la monotonía, las reglas que nos imponemos y a veces nos cuesta cumplir. Vamos a ver si D regresa a ti, Laura. Con todo el cariño, hago este trabajo, espero que suba en YouTube muy rápido, para podértelo pasar por WhatsApp. Recuerda, no es el nombre que doy en YouTube, el nombre de la persona por la que leo o por la que trabajo. Regresará a ti. Regresará a ti. Mis trabajos de lectura son un poquito más de lo que van a ver ahora y cuesta 50 euros para respuestas claras, concisas. y además cada trabajo que yo hago en la que involucro mucho de mi energía también tiene un costo de 50 euros.